Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Que cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido me digas carita Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado qué lástima me das Maldito corazón me alegro que ahora sufrás Que llores y te humilles ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te habría tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón no vuelvas a apostar Maldito corazón me alegro que ahora sufrás Que llores y te humilles ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humilles ante ese gran amor Y a ti te hubiera tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón no vuelvas a apostar Fui en el futuro que ahora sufríe en que apostamos todos Y a ti hubiera tocado no más la de ganar